Se casa el hombre que nos tomaba ¡Ese, ese! Para que yo ande llorando Para que yo ande sufriendo Para mis amigos de los unidos mar ¡Así! 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 ¡Goyoyama! ¡Guayucachis! ¡Chupuro Víquez! ¡Zapayanga! ¡Ya no hay conciencia! ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso! La campanita de mi pueblo Que triste está cantando Seguramente se casa el hombre Que tanto amaba La campanita de mi pueblo Que triste está cantando Seguramente se casa el hombre Que tanto amaba ¡Yuri Goyama! ¡Goyama! 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 ¡Muchaca! ¡Vamos a huirlo por cierto! ¡Esos piecitos! ¡Esos piecitos! ¡Porque volví! ¡Porque no pierdan como vamos! Cerveza blanca voy a tomar Cerveza negra voy a tomar Tus perientes voy a tomar Tus peritas voy a tomar ¡Aquí de caray! Cerveza blanca voy a tomar Cerveza negra voy a tomar Tus peritas voy a tomar Tus peritas voy a tomar Tus peritas voy a tomar Tus carabineros Tus carabineros Tus carabineros Tus carabineros ¡Vamos! ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡ tes thatugues! ¡Porque no pierdan de casa! ¡Sí! 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 ¡Esos pisas! ¡Todos los negros le traen recuerdo! ¡Para Malón! ¡Para Felicia! ¡Viva Marrientos! ¡Olinda! ¡Oltra la vida! ¡Otra la vida! ¡Otra la música! ¡Otra la música! ¡Otra la música! ¡Viva la vida antes de que la vida te viva! ¡Rabula de Kiko! ¡Rabula de Kiko!